Y yo quiero que los barranquilleros, a él, como buen salsero, hagan pa, 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 con la mano arriba, pa, 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 y sigue. José Piano María Que me pide dejar andar, tú fuiste mi amor primero, te hice como rojo al perlón. Sin embargo, no eres mía, porque a Torón con su dinero me ha ganado la partida. Pasan los años, la gente, tu recuerdo de mi perdura. ¿Qué hace yo de tu armadura que gocé constantemente? Mira, no me veo tan bella y tan pura como era anteriormente. Yo me perdono sin vida mía, con un grito insido, que seas feliz con él y olvides la pasión. Yo también soy feliz con tu amor, marchamos por la vida en voz de una ilusión que ya tuve. Yo me perdono sin vida mía, con un grito insido, que seas feliz con él y olvides la pasión. Yo también soy feliz con tu amor, marchamos por la vida en voz de una ilusión. Yo también soy feliz con tu amor, marchamos por la vida en voz de una ilusión. Yo también soy feliz con tu amor, marchamos por la vida en voz de una ilusión. ¡Pasa, pasa! ¡Ay, mi María! Oye, yo siempre trabajando como burro, y esa mujer a mí me mentía. ¡Ay, mi María! ¡Ay, mi María! ¡Ay, mi María! Yo quiero que sepas que te quiero, miroco a mí, no me dices mi vida. ¡Ay, mi María! ¡Ay, mi María! ¡Ay, mi María! Baila barranquilla en esa barranquilla, ven que te quiero bailando de rodillas. ¡Hola! ¡Samoso! Y nos vemos. ¡icamente no sólo aún no nosинуo en los libros, gente! ¡Sustimos! ¡Ay, mi María! ¡cile nature Solomon! ¡Muño! ¿Algune! ¡Ay, mi María! ¡Esprite! Manana, manana, cien y con amor arrancado por el suelo Sin pensar que por otro me cañaría Ay mi María, ay mi María Como tú quieres serme lo mejor Y a mí me gusta ser rubio Sabía que te lo pintaría Ay mi María, ay mi María Quiero que sepa de una vez que no estás pudiendo en coro Tú eres mi María, ay mi María Ay ¡Gracias! Mi corazón te sangra por ti Y sin razón te burlas de mí Voy a pensar en los manos de ti Porque mi vida no se maltrata si tú ves Saludos a todos los medios de comunicación Sudando Se nos me das cuando pasas así Hermanos como a otro me eres una infeliz Es imposible cambiarte tu modo de ser Con tu actualidad Enfeina de la mamá Enfeina de mi mamá ¡Mamá! Enfeina de la mamá Oh, con bollada Mi brazo no sé, yo sé que tú me quieres Y vas a volver, y te diré Es muy tarde mía, anda a seguir tu camino Y déjame pasar ¡Ay, Nando! ¡Ay, Nando! Y que yo quiero prompear mi vida Y sigue tu camino, y no me la demas ¿A dónde vas? No te sueltas Y sigue tu camino, y no me la demas Que tú no me digas y te ves de guía Y sigue tu camino, y no me la demas Anda, sigue por el aliento tu camino Y sigue tu camino, y no me la demas Anda a cambiar tu destino Y sigue tu camino, y no me la demas Yo sigo por ahí, gozando Y sigue tu camino, y no me la demas ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Salud a la señora esposa! ¡Señor y arroyo que está por aquí! ¡Ay, me sigue tu camino! ¡Ay, no me trates más, por en la linda! ¡Sigue tu camino y no me da tu mal! ¡No sé dónde vas a parar! ¡Señor y arroyo que está por aquí! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Señor y arroyo que está por aquí! ¡Voy a cambiar de ritmo ahora! ¡Señor y arroyo que está por aquí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Señor y arroyo que está por aquí! ¡No me trates más! ¡Señor y arroyo que está por aquí! ¡Ya! ¡Señor y arroyo que está por aquí! ¡Ja! ¡Ja! ¡Vamos! Mi amor se hace el lucero Vaya adorándote en mi mar Que era hombre bueno Para entregarte la vida Eres el tercero Vida mía, dame tu amor, tu amor Yo quisiera princesita Que en mi zona me donó Otros lindos, otros monos Que en mi alma te metió Ay, si así fuera La vida en veras Vaya adorándote en mi mar Vaya adorándote en mi mar Para entregarte la vida Y haga suya lo que quiera Vida mía, dame tu amor, tu amor ¡Ahora! Vaya adorándote en mi mar Vaya adorándote en mi mar Y a esta hora ya va a vivir ¡Quizera! Gozando con todo y baila Vaya adorándote en mi mar ¡Quizera! Este vez es la consentida de olímpica ¡Quizera! Que es la consentida de olímpica ¡Quizera! Que es la consentida de olímpica ¡Quizera! Oye, de tanto pensarme Voy a pensarme en otro lado ¡Quizera! Porque todo lo que he pensado Mira, lo he dejado en ti ¡Quizera! Sabes, sabes que voy a morir Si tú no me quieres ¡Quizera! Como quisiera tenerte a mi lado Oye, vamos a seguir gozando el mambo ¡Bailando! ¡Vaya adorando! 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 No sé, no sé, no sé Yo quisiera, como quisiera, como quisiera cambiar mi suerte Contigo en tu lado voy a sentirme mejor Yo quisiera, como quisiera, como quisiera, como quisiera Yo quisiera, como quisiera, como quisiera ¡Bum! ¡Bum!